Palabra Pastoral de Entresemana Palabra Pastoral de Entresemana Miércoles 24 de Agosto de 2022 Evangelista de Distrito Clark Buenas noches, amados hermanos. Deseando que se encuentren bien. Desde ya, un abrazo a la distancia. En este día también donde tenemos una palabra que podemos compartir, tenemos la alegría de compartir con vosotros el corazón y los sentimientos de nuestros amados apóstoles, también de los amados obispos, y entre ellos algunos saludos que compartimos con alegría, buscando también quedar en comunión y sentirnos humo. Bien, hoy como cada oportunidad Dios nos regala esta oportunidad de estar frente a Él una vez más y poder oír una palabra que nos ha preparado. En esta oportunidad vamos a tomar el texto que está en el Salmo 139, en el versículo 5, y allí dice, Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Bien, hermanos, esta palabra, esta es una palabra del Rey David, en sus expresiones allí él puede manifestarse con una plena confianza, porque él entiende que Dios lo ha cubierto desde siempre, desde su pasado, desde el presente, cuando allí le habla que lo rodea, estando delante de él, obviamente guiándolo al envío que le ha dado y puso su mano sobre él, reconociendo que no obra por sí solo, sino por la gracia y por el envío, contando con todo lo que hacía falta para cumplir con ese envío. Así que, amados hermanos, esta palabra en realidad tiene como objetivo hacernos reconocer que Dios es omnipresente y que Él está siempre en nuestra vida, en cada uno de los instantes de nuestra vida. Y es un motivo, sin duda, de agradecimiento y de alabanza, donde también nosotros podemos hacer que se despierte la confianza y se la manifestemos a Dios, que seguramente se vuelve un agradecimiento del corazón. La palabra en realidad tiene un mensaje y ese mensaje dice que Dios nos ama, que Dios nos protege y que nos llama a su servicio. Un poco es la vida de David, desde el principio, no fue elegido como el rey al principio, pero después terminó siendo el rey, o sea que Dios estuvo detrás de él, después obviamente lo protegió en todo ese proceso de cambios y podíamos contar muchas cosas de todos estos pasajes y obviamente él experimentó en ese llamado para servir en la mano de Dios, como lo expresa en el texto. Esto, hermanos, nos lleva a que podamos resumidamente entender que Dios es amor incondicional para nosotros, que Él nos protege en cuerpo y alma ocupándose de todo aquello que se pudiera interponer en nuestro camino para que lograr que Él tiene con el propósito de salvarnos algo lo interrumpiera y Dios nos ha llamado para servirlo también aquí y ahora en este tiempo en el que vivimos. O sea que esta palabra está despertada en el corazón de David en su tiempo, pero que hoy está la dada para nosotros para que también la podamos vivir de esta manera. Entonces, hermanos, nosotros hacemos como una reflexión también, pensamos en la protección que Dios nos ofrece tanto a partir de nuestro pasado como de nuestro presente como también de lo que en el futuro tendremos. Él la ha colocado sin duda su mano sobre nosotros y en esa protección nos brinda todo lo que necesitamos para nuestro cuerpo obviamente dándonos lo que nos es necesario la protección angelical, ese amparo por el que casi siempre rogamos aún dice allí que cuando alguna vez no lo hagamos esto, un derrogar Dios va a venir a nosotros nada lo va a condicionar para que nos bendiga, nos guarde y nos proteja y seguramente estos serán experiencias vividas por cada uno de nosotros también cuando hace referencia que cuida nuestra alma obviamente yo entiendo por esta palabra que la gran preocupación de Dios es que todo aquello que sea un obstáculo para que yo me pueda desarrollar como cristiano en la nueva criatura para alcanzar ese día grandioso de la primera resurrección Dios ahí va a orar de manera tal que todo aquello que en este tiempo vivimos que por ahí se manifiesta de una forma contraria a la voluntad del Padre entonces vaya siendo de alguna manera desviado o a través de la palabra y el servir que nos brinda en ese amor que expresa permanentemente nosotros vayamos reconociendo que Él nos protege nos guarda que nos muestra nos hace discernir que es lo bueno y lo malo que podría perturbar o sea que Él siempre nos va conduciendo nunca nos va a dejar sin nuestro ruego Él nos va a proteger siempre y obviamente porque tiene ese propósito salvarnos y en cuanto amos hermanos a esto que expresa en el texto detrás delante luego dice sobre mí pusiste tu mano cuando habla de delante detrás perdón allí obviamente hace una referencia al pasado nosotros como seres pecadores estábamos apartados de la gracia bajo potestades que nos separaban de Dios y por el amor y la gracia de Dios eso que es incondicional Él envía a su Hijo amado cumple con el sacrificio y ya aquel pasado nuestro como pecadores que obviamente seguimos siendo pecadores pero esa condición que nosotros no podíamos cambiar Él la cambia a través del sacrificio de Cristo y por gracia en ese pacto que hace justamente de gracia con nosotros quedamos liberados del origen de nuestro pecado ya no tiene peso todo lo pasado y contamos con la bendición entonces de Dios para seguir avanzando vivimos en este tiempo de proceso donde ahora vamos cada día procurando ser mejores hijos de Dios pero experimentando la mano de Dios en todas las cosas allí el salmista cuando hace referencia en el desarrollo de todo este salmo por cierto que alaba y glorifica a Dios pero hay algunas expresiones de Él que dice que no importa donde Él esté si se fuera a algún abismo si se escondiera en algún lugar aún en las penumbras o en las tinieblas que Él siempre lo iba a encontrar que Él siempre lo iba a ver y nosotros en este proceso tenemos que reconocer que más allá de algunas angustias algunas circunstancias algunas luchas Él siempre va a estar alrededor nuestro y este reconocimiento sin duda nos va a ayudar muchísimo vamos hermanos en cuanto a esto obviamente nosotros aquí hablamos de la omnipresencia de Dios pero también Él tiene conocimiento y tiene potencia y esto el salmista también lo reconocía porque Él en esa presencia constante en cada lugar nos muestra que Él no nos deja solo que siempre va a estar con nosotros y lo bueno de esto es hacer la reflexión y preguntarnos qué tan confiados estamos en nosotros en esto porque esto es justamente la llave para ser felices como hijos de Dios tener una fe desarrollada de vivir la alegría del encuentro con el Señor ese que anhelamos permanentemente cuando habla de delante justamente apunta hacia días hacia ese encuentro con el Señor habla del futuro no debemos temer por el futuro a veces uno se preocupa a veces vivimos determinadas circunstancias luchas necesidades esas cosas que a veces nos van afectando en la vida como ha pasado tal vez con lo reciente como la experiencia nueva lo de la pandemia para esta generación y que nos fue dejando algunas preocupaciones pero nosotros no tenemos que preocuparnos porque Dios se anticipa a esas dificultades y entonces con ello nos da la fuerza y también nos da la salida y además dejó una promesa que nadie nos va a arrebatar de su mano y esto nosotros tenemos que tener como una plena certeza así que que el amor de Dios nos pueda ayudar a que esto se desarrolle en nuestro corazón y siempre en el reconocimiento sabiendo que todas las cosas comienzan en él y terminan en él ya en su tiempo el Señor lo dijo a Juan en su revelación le dijo que él era el primero y el último como diciéndole todo lo que pase antes pasará por mí y terminará en mí y yo tengo un propósito y es salvarte y entonces la gracia va a ser posible que tu salvación sea completa y se cumpla en el momento debido así que nosotros nos quedamos en esta entrega en esta confianza y experimentaremos como David en esa presencia de Dios en nuestra vida después también vieron que ese punto donde habla del mensaje dice y nos llama a su servicio y dice aquí y ahora también dice en una parte amados hermanos el servirlo obviamente que tiene que ver con que somos hijos de Dios que tenemos la gracia de poder habitar en su templo en su plan de salvación en su promesa en ser partícipe de antemano por la gracia del futuro reino de Dios eso nos alegra nos hace sentir felices nos hace sentir cómodos pero nos pide que trabajemos y nuestro trabajo es justamente confesar nuestra fe y llevar a conocimiento a quienes lo desconocen al Señor Jesús como nuestro Redentor mostrárselo tal cual lo vivimos nosotros mostrarle la alegría que sentimos por ser hijos de Dios que más allá de las circunstancias tenemos la certeza de su retorno y la promesa de gloria eterna y que se le apuntamos es una tarea de confesión y es confesar la fe siempre recuerdo una palabra que dijo el apóstol Milioto hace un tiempo que una fe que no era confesada era una fe incompleta entonces nosotros todos también lo tenemos que cumplir y obviamente hemos hermanos en las comunidades también tenemos hermanos que tienen circunstancias nunca falta alguno que se nos acerca no quiere contar quiere hacernos parte de su situación no nos mostremos sin preocupación acerquémonos a los hermanos prestemosles oído abracémosle aunque no le podamos decir qué puede hacer o qué quiere hacer o cómo guiarlo digámosle que vamos a orar por ellos que lo vamos a tener presente y también lo podemos guiar a los servidores al pastor dirigente al siervo de turno que esté para atender a esa alma para que busque la ayuda allí porque se va a manifestar Dios sin duda en ese lugar así que amados hermanos este es el camino si nosotros permanecemos así tendremos alegría cada día de ser hijos de Dios no olvidaremos que el amor de Dios es incondicional que Él va a proteger nuestro cuerpo nuestra alma y en especial nos va a ayudar a que permanezcamos fieles y que nada se interponga en nuestra salvación y cuando podemos oír el llamado de servir que lo podemos hacer con alegría y con agradecimiento y sabiendo que todo esto sin duda nos lleva al encuentro con el Señor de todo corazón un gran abrazo a cada uno amados hermanos les deseo lo mejor y hasta pronto hasta cada oración